Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Adelita y te doy las gracias por estar aquí en un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video haul de la tienda de Chi-in. Yo sé que es uno de los videos que a ustedes más les gusta en este su canal. Tanto a ustedes como a mí, créanme que me encanta la ropa de Chi-in o Chen como muchos lo conocen. Pero en esta ocasión me estuve atreviendo a estar encargando conjuntos. Vamos a estar viendo la calidad de las piezas que yo estuve encargando en esta ocasión. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace directo de todas las piezas que yo estuve encargando en esta ocasión. Al igual les voy a estar dejando ya sea de este lado o de este otro. Cómo es que ahí me quedó la pieza y cómo es que viene en la aplicación. Voy a empezar con este conjunto que tengo por aquí. El color, el estilo, el diseño me tiene enamorada. Miren nomás, qué bonito color. Es un rosa fuchsia tan bonito. A simple vista la blusita se mira como una blusa como un crop que queda cortita. Pero no chica, yo sí tenía esa hora y dije a ver si no me queda bastante cortita y no la puedo usar. Me quedó perfecta, perfecta, perfecta. Trae aquí en la parte de enfrente sus botones funcionales. Miren, lo podemos abotonar perfectamente. Yo lo estuve encargando en talla mediano. Este conjunto es de la marca de Emery Rose. Acuérdense que Shein tiene varias colaboraciones con diferentes compañías, con diferentes diseñadores. Y en esta ocasión me estuve atreviendo a pedir de esta marca. Yo no había encargado absolutamente nada de esta marca, de lo que es Emery Rose. Y créanme que me sorprendió. El trajecito, es un trajecito completamente de tela de manta. Está bien bonito. Me encantó. Una tela súper fresca, perfecta ahorita lo que es para esa temporada, primavera, verano. Está bien, bien bonito. Créanme chicas que vale la pena este conjunto. Está bien bonito. Trae su pantaloncito. Voy a dejar de este lado la blusita para mostrarles a detalle el pantalón. Trae elástico en la parte de la cintura. Aquí enfrente solamente trae ese cordoncito de adorno. Solamente es para hacer un moñito y todo. No nos va a ajustar en lo absoluto. Lo que hace el ajuste en la cintura es el elástico que trae. Trae sus bolsas funcionales en ambas partes. De la parte de atrás no trae nada, viene así sencillito. Está bien bonito. Ese está perfecto ahorita lo que es para temporada de primavera, verano. ¿Por qué? Porque es una tela bastante, bastante fresca. No sé exactamente si es tela 100% de manta o sea de esa tela de lino. Pero está bien fresca. A mí me encantó. El pantaloncito es ancho. Llega a mitad de pantorrilla. No es un pantalón que vaya a quedar al tobillo, no. Queda a media pantorrilla. Si tú eres chaparrita, créeme que te va a quedar perfecto si lo quieres de pantalón. Pero si tienes una estatura mediana o alta, si no va a quedar lo que es a media pantorrilla. Yo más que nada soy una estatura mediana y me quedó perfecto. Me encantó el largo que me quedó. Me quedó perfecto. Yo lo estuve encargando en talla mediana. Y me encantó el color. Este está en tres colores. Si mal no recuerdo está el negro y está como en un verde pistachito bien bonito. Y en este rosita. Pero este fue el color que ahí me encantó. Dije, está perfecto. Aparte ahorita lo que es estos colores llamativos están súper, súper en tendencia. Cualquier tipo de color que sea llamativo. Lo que es el rosa, el verde, el amarillo. Dije, no, me voy a encargar este rosita. Y me encantó cómo me quedó. Me quedó perfecto. Me estuve encargando este otro. Miren, chicas, nomás. Qué bonito. El color. Se me hace un color súper fresco ahorita para la temporada primavera-verano. Este es igual, es casi, casi del mismo tipo de tela del rosita que les acabo de mostrar. Como tipo manta, lino. No sé exactamente qué tipo de tela sea. Pero créanme que es una tela que se siente bastante, bastante fresca. Este, a diferencia del rosita, este viene la tela un poquito más gruesa. Pero no quiere decir que va a ser una tela calurosa, no. Está bastante, bastante fresco. Trae sus botones en la parte de enfrente. Como si fueran como tipo de maderita. Este sí, no viene en funcionales. No lo tenemos que abotonar. Cuello B. El otro en cuello redondo. Este es en cuello B. Súper bonito. Igual trae. Este es bien sencillita, miren. No trae pinzas en la parte de atrás. Las únicas pinzas que trae es de este lado. Al igual, pensé que me iba a quedar cortito. Y no, este me quedó perfecto. Este sí viene un poquito más largo que el otro rosita. Pero ahí me quedó perfecto. Viene con su pantalón también. Pero este sí es un pantalón un poquito más largo. De hecho, está bastante largo. Porque a mí me tapó el calzado completamente. Y eso que me lo estuve probando con unas plataformas bastante altas. Y apenitas se me alcanzan a ver los zapatos. Igual es de elástico. En la cintura también trae su cordoncito. Solamente de adorno para hacerle un moñito. Me encanta que traigan bolsas. Esto para mí es un plus en cualquier tipo de pantalón. Que traigan bolsas. Están perfectas. En la parte de atrás no trae para nada bolsa. Este sí viene un poquito más ancho. Podríamos decir que es un pantalón de pata de elefante. Que viene bastante, bastante anchito. Si está un poquito más largo, yo voy a tratar de hacerle una costura. Subirle un poquito la bastilla. Para que se me vea un poquito más el calzado. No me disgusta porque no lo piso. Ya con el tipo de zapato que me los probé, no los piso. Pero sí me gustaría que se vea un poquito más el calzado. Está perfecto. Me encantó. Nada más déjenme darles un detalle en este pantalón. Este viene bastante, bastante tiro alto. Este queda arribita. Está bastante, bastante tiro alto. Para que tomen eso en cuenta. Si a ustedes no les gusta este tipo de pantalón. Que estén hasta arriba. Que tengan bastante tiro alto. Lo tomen en cuenta. Porque yo creo que yo me lo estaría. Sí me gusta traerlo arriba de tiro alto. Que a lo mejor y sí darle un poquito de doblez. O mandarlo a ajustar un poquito. Pero aún así me encanta. Me encantó como me quedó. Igual me lo estuve encargando en talla mediana. Y como les comento, también lo estuve encargando de esta marca Emery Ross. Y me ha sorprendido la calidad de estas prendas, chicas. Créanme que vienen, miren. Bastante, bastante bien cociditos. No trae ningún detalle para nada. Me encantaron. Se me hace que esta marca se distingue más por hacer prendas súper cómodas, súper bonitas. Están hermosas. Me han encantado hasta ahorita los dos conjuntos que les he mostrado. Tanto este como el rosa. Créanme que van a estar perfectos ahorita lo que es para primavera y verano. Se van a volver uno de mis favoritos. Este conjunto que les voy a mostrar, este es un conjunto de falda. Quise mostrárselos en el gancho, pero la blusa no la pude acomodar. ¿Por qué? Porque miren. Es una blusita sencilla. Que queda así resacadita con las mangas bombachitas. Esta viene bastante, bastante sueltita. Mira, aquí están las mangas. Casi no se va a alcanzar a apreciar muy bien. Esas son las mangas y este es lo que es el cuerpo de la blusa. Es simplemente un cuadro con elástico. Elástico también en las mangas, en ambas. Es una blusa sencilla. Sencillita, sencillita. Pero lo que me gustó fue la falda. Mira, esta es la falda. De hecho, este conjunto yo ya tenía bastante tiempo que lo miraba en la aplicación. Anteriormente estaba la falda en color, como un color, que podría decir, como un color mostacita. En este color y no recuerdo, salía en otro color. Pero ahorita solamente está en este color. Mira nomás qué bonita falda. Trae elástico en la cintura. Igual la estuve encargando también, si mal no recuerdo, en talla mediana. A ver, déjenme. Déjenme corroborarles. Se me hace que acá tiene la etiqueta. Sí, miren. Lo estuve encargando en talla M. Este sí tenía la duda que no me quedara la falda. ¿Por qué? Porque no estira. Pero sí, déjenme decirle que viene perfectamente a su talla. De hecho, hasta la cinto que me queda un poquito, casi nada, sueltecita. Pero pues como no estira la tela, está perfecta que me quede así. Trae botones en la parte de enfrente, hasta que llegan los botones. Y de aquí trae un holancito. Solamente el holán es lo que es la parte de enfrente. De la parte de atrás viene completamente lisa. Solamente viene la parte de enfrente. Este tipo de holán. Y me encantó porque esto queda completamente abierto. Está bien bonita. La blusa no me termina de convencer mucho porque es una blusa que va sueltecita. Pero yo me la estuve probando fajada. Y fajada se mira bonita. Tal vez le voy a estar adaptando un cintito. No sé todavía qué cinto le voy a poner. O si encuentre uno en mi closet para estárselos combinando con el cinto. A ver cómo se ve. Pero esta me encantó. Se mira bien bonita. Los colores bien llamativos. Bien bonita. Me encantó. Me encantó. Créanme chicas. Que estos conjuntos valen la pena. Y más que nada valen la pena en qué aspecto. Porque nos dan dos piezas por el precio de uno. Y si yo quiero combinar esta blusa. Esta falda perdón. Con otro tipo de blusa puedo armar otro outfit. Igual la falda me la puedo estar poniendo con un Levi's. Y se va a ver súper bonita. Al igual también los otros conjuntos lo puedo combinar con diferente blusa. Con diferente ya sea la blusita. Con otro tipo de pantalón. Podemos darle un uso bastante, bastante bonito. Y combinar diferentes outfits con estos conjuntos. Por eso me encantaron. Está bien, bien bonito. Miren nomás los colores. Los colores gritan verano a más no poder. Me encantó. Solamente fueron tres conjuntos los que estuve encargando. Pero yo armé otro conjunto. Que quiere decir que les voy a mostrar cuatro conjuntos en total en este haul. En esta ocasión yo estuve armando este conjunto. Porque estuve viendo este pantalón. Que el color, miren nomás que bonito. Tanto el color, el estilo del pantalón. Esos botones que trae del lado de la bolsa. Trae bolsita. De ese costado trae su zipper invisible. Funciona perfectamente. Este pantalón déjeme decirle que no estira para nada. Yo lo estuve encargando en talla L. ¿Por qué? Porque como no estira un M, no me hubiera entrado para nada. Y este me quedó perfecto. Perfecto, perfecto. De largo, de la cintura, de las caderas, todo. Me quedó perfectamente. Está bien bonito. Y este está en tres colores. Está en este color verde. Está en negro. Y en un verde como pistachito también bien bonito. Pero este es el color que ahorita está súper de temporada. Me encantó. Es anchito de la parte de abajo, completamente largo. Este yo lo quiero pastármelo poniendo con unos tenis. Por eso fue que estuve armando este conjunto. Déjenme mostrarles la blusa. De hecho, se viene acalorada. De hecho, en la imagen, este pantalón, la modelo lo trae combinado con una playerita de este tipo. Es una playerita sencilla. Trae hombreras. Sencillita, talla mediana. Esta sí me hubiera gustado haberla encargado talla small. Porque sí viene un poquito amplia. Esta la siento que me queda un poquito amplia. Y si la hubieran encargado en talla small, me hubiera quedado perfecta. Es una blusa sencillita. Cuello redondo. Resacadita. Lo que le hace el toque es esta. Esta hombrera que trae aquí. Súper bonita. Y así es como yo estuve combinando y armando este conjunto de estas dos piezas. Ya les voy a estar dejando cómo es que a mí me quedó este conjunto. Y se los voy a estar mostrando con los tenis con los que yo me los voy a estar poniendo. Créanme, chicas, que me encantó cómo se ve la combinación de este pantalón con esta blusa. Y le voy a estar poniendo otro toque, un color un poquito más llamativo para estar combinando colores llamativos. Está bien, bien bonito. Me fascinó. Estas fueron todas las piezas que estuvimos encargando hasta el momento. Si te gustó alguna, ponme en los comentarios cuál fue tu prenda favorita. ¿Qué prenda te gustaría a ti que te mostrara en mi próximo video? Si quieres que te haga una reseña de alguna pieza que tú aún no te animas a encargar, ponme en los comentarios. O si gusta, mándame un mensajito en mi Instagram. Aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando mi Instagram para que vayan y me sigan o me pongan ahí. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría ver en este, su canal? Muchísimas gracias de todo corazón a todas las que se han estado suscribiendo. Poco a poquito vamos creciendo, chicas. Yo sé que hay personas que en el transcurso del tiempo suben bastante, bastante rápido de seguidores. Pero yo, créanme que aquí voy a seguir. Si son dos, tres las que me están comentando. Si son tres, cuatro, cinco seguidoras las que tengo en este, su canal. Aquí voy a seguir al pil del cañón. ¿Por qué? Porque me gusta estar grabando este tipo de contenido. Porque yo sé que además de alguna de ustedes les ayuda bastante para que ustedes se animen y escojan la prenda adecuada que a ustedes más les gusta. Muchísimas gracias de todo corazón. Se los agradezco. Y como siempre, al finalizar de mi video siempre les digo, si tú no te has suscrito, te invito a que lo hagas aquí abajito. Es tu botoncito donde dice suscribirte. No te cuesta nada. Así no te pierdes ninguno de mis videos. Muchísimas gracias de todo corazón. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en un próximo video.